¿Y quién no ha llorado o ha sentido una ilusión en su vida? Viste mi gran ilusión, eres el dueño de mi cariño Y hoy tú te vas, no encuentro aún la razón Ningún motivo de tu perdida, más ya no es eso No quiero volverte a ver, fuiste la causa de mi desdicha Fuiste motivo de sufrimiento No vuelvas más No quiero llorar por ti, te has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Lejos de ti Porque caminos tiras, tal vez me recordarás Pero no olvides jamás, que yo te di mi amor, mi ternura Que tú jugaste con mi cariño No vuelvas más Recuerda también que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Que en esta vida todo se para Si ahora yo sufro por tu cariño Ya llorarás Ya llorarás Vamos ahí No quiero volverte a ver, fuiste la causa de mi desdicha Ese motivo de sufrimiento No vuelvas más No quiero llorar por ti, me has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar por ti, me has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Ya lo verás Ya lo verás Gracias por ver el video